Lo que hacemos nosotros en esta empresa es mostrar la oportunidad a muchas personas, a las personas que necesitan mejorar su salud y a las personas que quieren mejorar su economía. La empresa es procedente de Malasia y ya acá en Bolivia estamos trabajando, cuando vamos a cumplir 7 años, 7 años enfocados y ayudando a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta empresa? DXN, el dueño de la compañía se llama Dato Dr. Lim Cheung-Zin, que hace la producción del Ganoderma y la producción de la espirulina. Entonces, hace más de 25 años atrás, el dueño de la compañía Dr. Lim, ha descubierto que esta hierba, Ganoderma, tiene todas las propiedades que necesita nuestro cuerpo. Este es un café orgánico. El café por su naturaleza tiene cafeína. El Ganoderma tiene antioxidantes y al mezclar el Ganoderma con el café, el Ganoderma hace que lo neutralice el cafeína que tiene el café. Entonces, en este sobre, en este sobre, tiene 0.06% de cafeína. Es sabor a café, aroma a café. Es purita hierba, es, se llama Ganoderma. Pero a nosotros nos han enseñado desayunar y aprender a tomar 2 litros de agua, pero no fría, tibia o caliente. Entonces, como nosotros tomamos, desayunamos café con Ganoderma, que tiene 200 nutrientes, 154 antioxidantes y 100% natural, hace que mueva la grasa en el cuerpo. Y cuando tú tomas agua, hace que el agua saque toda la grasa del cuerpo. ¿Por dónde sale? Por el pis, por el baño, por el chudón. Y cuando el cuerpo empieza a limpiarse, los 200 nutrientes que tiene, hace que llegue a las células. Esto se puede tomar en la mañana, en la noche, con... Este mayormente, nosotros enseñamos, este es tu desayuno. Tu desayuno. Entonces, acabamos de tomarnos un cafecito delicioso en este momento. Entonces, en la mañana tú puedes tomarte con tu pan normal. Desayunas. Y lo que debes hacer es aprender a tomar agua tibia. Entonces, esta compañía, Usurredes de Mercadeo Multinivel, lo que hacemos nosotros es, si yo tengo resultado, ya, si yo tengo resultado, puedo hablar a mi hermano. Puedo hablar a mi hermano. Puedo hablar a mi papá. Si yo tengo resultado. Entonces, ¿cuál es el costo? Por ejemplo, esta es la espirulina, esta es alga. Entonces, ¿cómo es lo que hacemos nosotros? Esta compañía vende franquicia. Franquicia. Ahorita. Este es un sobre. La bolsa, viene en bolsa esto. La bolsa contiene 30 unidades. Pero para las personas que no tienen franquicia, cuesta 550 bolivianos. Donde muchas personas no tienen. Dice, es muy caro, ¿verdad? Entonces, como la empresa a nosotros nos han preparado a ayudar a las personas, hacemos nosotros, le decimos, si usted no tiene dinero, entonces le ayudamos. ¿Cómo es eso de ayudar? Entonces, le decimos, mira, compramos franquicia de la empresa y hace usted que no pague 550, sino 303 bolivianos. Entonces, cuando compramos la franquicia, tú ya puedes comprarte los sabores que tú quieres al 40%. ¿De qué sabor estamos hablando? Lo primero que tiene, este por ejemplo, es el café tinto. El que nos hemos tomado, ahorita este es riquísimo. Es café tinto. ¿Ya? Tiene café con leche. ¿Ya? Tiene, este por ejemplo, es sabor a toddy. Tiene sabor a chocolate. Tiene su cereal. Tiene dulce con ganader. ¿Ya? Se llama shimini. Tiene té. ¿Ya? Y tiene aparato de sistema de tratamiento de agua. Purificador de agua. La empresa. ¿No?